Una de las mezclas de aceite más vendidas de todos los tiempos, todos los años que tengo yo con esta tienda, tengo vendiendo esta mezcla de aceites. Jamaican Black Castor Oil más lavanda. Usted puede comprarlo individualmente así, el frasco completo del Jamaican Black Castor Oil o el frasco completo de lavanda, pero también puede comprarse un detalle. Porque muchas veces los clientes dicen, yo quiero probar ese aceite, pero no tengo el dinero que cuesta el frasco completo. Miren, está selladito, lo vamos a abrir ahora. También de fábrica viene este aceite en presentaciones de 4 onzas, 8 onzas de la marca Tropic Isle, pero ese de Tropic Isle, ese no se detalla, sino que ese se vende tal cual bien. Escúsenme que me ha enredado la etiqueta que tiene del sello de protección que bastante apretadito que ahí está. No todos los aceites traen sello de protección, aclaro eso, porque ese es otro conflicto que muchas veces tenemos con los clientes que creen que absolutamente todos los aceites traen sello de protección. No, no, depende de la fábrica. Este trae doble sello de protección. Miren que ahí le quité número 1 y ahora vamos con el número 2. Lo que pasa es que para mezclarlo se necesita primero extraerle una onza, sacarle una onza puro, porque si no, no le puedo agregar la lavanda. Y hoy le voy a echar un plus, un extra. Es como miel, miel oscura. Y para poder hacer la mezcla hay que sacarle una onza, porque viene lleno hasta arriba y no se puede mover. Voy a tener que buscar un cuchillo para poder romper la etiqueta de este de lavanda, que por cierto vendemos completo también, 9.90 completo. Entonces aquí ya lo vamos a abrir, miren. Ahí solo el sello. Como se rompió, un aceite excelentísimo para el crecimiento de las cejas, los cabellos, las pestañas. Yo le quité el tapón, este tapón, porque duraría mucho echándolo, si no le quito ese tapón. Mírenlo ahí que lo eché completito. Y hoy le vamos a echar un plus, que yo no le agrego, pero hoy le vamos a agregar ese plus. Y es la mitad de la botella de este aceite de menta. No mucho, porque si se va a usar en los ojos, no puede tener mucho aceite de menta. Si se va a usar en las pestañas, porque después resulta muy, muy frío. Pero eso además de que va a oler riquísimo, esto va a ser extraordinario para el crecimiento de los cabellos, pestañas, cejas. Hasta se pueden peinar a las niñas, a las niñas que tienen el pelo crespo. Se puede peinar directamente con ese aceite. No tiene que enjuagárselo, no tiene que lavarle el pelo. Le puse el tapón a todo. Estas botellitas yo luego las rehuso para regalar muestras gratis. Cuando hay muchas botellitas acumuladas, pues yo empaco muestras gratis de aceite de uva, de aceite de macadamia. Y los regalamos para que los clientes lo prueben. Entonces aquí lo movemos, lo movemos bien por unos dos o tres minutos, cosa que no haré en el video para no hacerlo tan extenso. Y luego lo empacamos en sus frasquitos de una onza y vale 600 pesos al detalle. Repito, este completo, 2,900 pesos completo, pero al detalle 600 pesos. Y estos así, completos, individuales, como vienen en sus cajas. 9,90, 9,90, incluyen envío gratis a cualquier parte del país. 9,90, 9,90, 2,900 pesos el original, tal cual él viene, es decir, tal cual él viene con esa etiqueta. Y la mezcla que yo acabo de hacer, si usted desea una botellita, 600 pesos. Espero que puedan recordar los precios y si no, cualquier cosa, me lo escriben por WhatsApp. Se despide la reina de los aceites puros.